El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, aseguró que la solución al incremento en la inseguridad ciudadana no está en el establecimiento de un patrullaje policiaco-militar en los principales enclaves poblacionales del país. Durante una reunión con la dirección política de la Organización de la Provincia Tomayor, dijo que los altos niveles de violencia y de criminalidad tienen su origen en la incapacidad gubernamental para afrontar los principales problemas que aquejan al pueblo dominicano. Precisó que el PLD dejó en el año 2020 una república dominicana estable, con servicios públicos envidiables para América Latina, pero solo bastó la llegada del Partido Revolucionario Moderno para que sobreviniera el colapso, incluyendo el aumento de la inseguridad ciudadana. Ahora el gobierno anuncia la implementación de un patrullaje militar y policial para enfrentar la inseguridad ciudadana, agregó Francisco Javier, lo que no servirá de nada, enfatizó. García dijo que la solución a la inseguridad ciudadana está en la implementación de políticas públicas eficientes que prioricen a los segmentos poblacionales más vulnerables a fin de crearles condiciones que les generen bienestar. Sostuvo que en caso de la juventud, hay que darle un particular a través del fomento del primer empleo y el involucramiento en actividades culturales, recreativas y culturales. Rudy Armando Tejeda, paso a paso.